Hola, bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por suscribirse, Dios me los bendiga, saluditos. Hoy les compartiré una receta oaxaqueña, una barroqueta oaxaqueña, esta la hacía mi querida madre. Yo y mi esposo somos originarios de la Sierra Juárez, allá de Oaxaca, de un huelito que se llama Talea de Castro. Y de ahí mi mamá hacía la barbacoa, que le voy a compartir. Ocupamos para nuestra barbacoa, 4 kilos y medio de falta de res, 1 kilo de costillitas, 10 tomates, 20 chiles guajillos, 4 chiles pasillas, 12 dientes de ajo, 20 gramos de comino, 4 clavos de olor y 20 pimientas enteras. Y ocupamos la mitad de la cebolla y pimienta también molida. Y 20 gramos de hoja de aguacatillo. Esta hoja de aguacatillo es de esta. Esa tiene que ser aguacatillo porque el aguacatillo da mucho sabor a la bracoa. La hoja de aguacatillo es esta. Allá la ocupamos verde recién cortada, pero como no tengo aquí palos de aguacatillo y no se da, ocupamos seca, nos trajimos seca. Yo actualmente radico en la Paz Baja California Sur, tenemos ya con mi esposo 29 años viviendo aquí. Bueno, les voy a compartir la receta. Ahorita vamos a asar lo que es la hoja de aguacatillo, desvenamos los chiles, asamos el tomate, la pimienta, el clavo, el comino y el pedazo de cebolla. Y los tomates son 10 tomates que van hervidos. Ahorita procederemos a hacer nuestro, a desvenar el chile para tostarlo. Pondremos a hervir nuestros tomates, nuestros 10 tomates saladez. Los ponemos a hervir ya que estén cocidos, los pondremos a licuar con las especies. Nos pondremos a desvenar nuestro chile, para ponerlo a asar. No. ¿Qué pasa? Podremos asar nuestra mitad de cebolla, nuestros dientes de ajo, nuestros chiles guajillos y nuestros chiles pastillas. Podremos asar nuestros 20 gramos de hoja de aguacatillo, podemos asar nuestro comino, 20 gramos de comino, nuestras 20 pimientas enteras y 4 clavos. Pues ya está cocido nuestro tomate, vamos a proceder a licuarlo con los chiles y las especies. Aplicamos los chiles, con las especies y lo licuamos. Lo licuamos por partes, porque no cabe todo en la licuadora vamos a agregar nuestra salsa aquí y procedemos a echarle el tomate y otra vez los chiles y las especies ahorita le agregamos sal a nuestra salsa la probamos que esté bien de sal para marinar nuestra carne procedemos a asar 7 chiles de árbol para que nos quede un poco chilosita nuestra barbacoa pero si no les gusta el picante pues no lo agreguen el chile de árbol nada más con el chile guajillo y el chile pasillo a mi como me gusta el chilosita le voy a agregar 7 chiles de árbol lo vamos a asar y ahorita lo licuamos pues ya quedó lista nuestra salsa le vamos a agregar sal y la probamos así nos tiene que quedar la salsa para marinar ahora les grabé de noche para marinar toda la noche la barbacoa y mañana temprano la ponemos a cocer nuestra barbacoa mañana la vamos a acompañar con un espagueti verde y unos frijoles puercos vamos a probar si está bien de sal le voy a agregarse la salsa la probamos pues ya nos quedó lista ahorita vamos a cortar la carne para agregarle sal, pimienta y meterla en la mezcla esta vamos a cortar nuestra carne nuestra calda de res esta barbacoa de res nos queda bien rica muy deliciosa nos queda le agregamos la sal nuestra pimienta y la vamos agregando a la mezcla le agregamos sal a nuestra costillita, escocilla cargada le agregamos nuestra pimienta se lo agregamos a la mezcla se lo agregamos a nuestra mezcla, nuestras costillitas y así hasta terminar toda nuestra carne pues ya quedó lista nuestra carne la cambiamos de cazuela porque la otra cazuela no ocupo le vamos a dejar marinando toda la noche nuestra carne y mañana la pondremos a cocer en la vaporera vamos a ponerle ahorita papel aluminio y dejarla toda la noche en el refri así nos tiene que quedar la carnita bien marinada ahorita la vamos a tapar para dejarla en el refri de la noche nuestra salsa tiene que quedar espesa así nos tiene que quedar procedemos a tapar nuestra carne y vamos a palinar toda la noche la vamos a tapar en el refri y mañana la pondremos a cocer listo buenos días ya nos quedó marinada nuestra barbacola la dejamos una noche en el refri ahorita la destapamos para ponerla en la vaporera en la vaporera vamos a ponerle agua tantita sal y un poquito de hojas de aguacatillo así nos quedó nuestra barbacoa a la vaporera le agregamos agua echa 2 litros de agua es donde llega la rayita de la de la vaporera pero si esta es de 10 litros pues si tiene una más grande hasta donde llegue la rayita ahí le van a echar pegamos poca sal porque con el vapor se va evaporando la sal le ponemos una tapita le ponemos una tapita en nuestras hojitas si tiene hoja fresca pues le pones sus hojitas más frescas eso como yo tengo pura hoja seca le agrego hoja sequita pues yo le agregué 5 gramos porque no tengo ya no tengo hojitas pero si tienen más ustedes pues le pueden agregar que se llene toda la capita y encima le ponen la barbacoa pero es hoja de aguacatillo esa hoja le da mucho sabor el aguacatillo es un aguacate chiquitito pues procederemos a poner nuestra barbacoa pues procederemos a poner nuestra barbacoa tiene que quedó aquí y ahorita la ponemos a coser le ponemos su tapadera y vamos a ponerlas a coser le vamos a dar con flama alta yo le doy 2 horas si tienen flama baja pues va a tardar más la ponemos a coser a la hora y media la checan si está bien de sal si le hace falta sal pues le agregan un poco ahorita ya la ponemos a coser vamos a ir haciendo la pasta y los frijoles pues para acompañar nuestra deliciosa barbacoa oaxaqueña vamos a hacer unos frijoles puercos ocupamos un kilo de frijoles cocido aceitunas una latita de chiles en vinagre de rajas 8 bolitas de chorizo si no tienen de este chorizo que es oaxaqueño pues una tripita de chorizo que son larguitas así y un pedacito de manteca un cuarto de manteca para nosotros frijoles y para nuestra pasta verde ocupamos 2 espaguetis una media caemalada una filadelfia 7 chiles poblanos una cucharadita de consomé y pimienta y su sal ahorita procederemos a hacer nuestros frijoles puercos y luego podremos a coser nuestra pasta a nuestra cazuela le agregamos la manteca esperamos que se derrita para agregarle chorizo le agregamos nuestro chorizo le agregamos el ovno lo movemos y ahorita que ya se ha frito le agregamos nuestros frijoles licuados ahorita vamos a licuar nuestro frijoles para agregarle procedemos a licuar nuestros frijoles vamos a agregar nuestros frijoles para licuarlos y ponerlos chorizo licuaremos todo a toda la cazuela para agregársela al chorizo y la manteca ir bien pues ya está frito nuestro chorizo le agregamos nuestro hueco licuado vamos a licuar toda la ollita y se lo vamos a agregar vamos a agregar chiles en vinagre, rajas y las aceitunas pues ya terminamos de licuar nuestros frijoles le agregamos una latita de chiles en vinagre si no comen un chile en vinagre no comen muy picante agreganle menos muchos también lo hacen con chile chipotle pero a mi me gusta con vinagre agregamos nuestro bote de aceitunas son 240 gramos de aceituna la probamos que esté bien de sal pues nos quedó perfecto vamos a esperar que hierva pero hay que moverlo constantemente para que no se nos pegue esperamos que hierva un ratito y ya la apagamos ya están listos nuestros frijoles pues ya nos quedaron listos nuestros frijoles y ya hirvieron por varios minutos ahorita procedemos a retirar para poner nuestra ollita para cocer nuestra pasta los frijolitos lo que sobre lo guardan ya que se enfrian lo guardan en un topercito y les dura toda la semana se pueden combinar con huevitos o con machaquita y así está el desayuno en una olla le ponemos un cuarto de cebolla cuatro chiles de ajo cuatro dientes de ajo pero no en la ollita le agregué tres litros de agua le agregamos cuatro cucharaditas de consomé le agregamos su sal le agregamos un poquito de aceite para que nuestra pasta no se pegue le agregamos un chorrito de aceite vamos a esperar que hierva para agregarle nuestra pasta con esto no se pega a nuestra pasta procederemos a asar nuestros chiles para posteriormente ponernos una bolsita para que suden y ya después lo limpiamos son siete chiles para dos espaguetis pues ya asamos nuestros chiles poblanos nuestros siete chiles poblanos vamos a meter una bolsita le damos unos dos minutos ya que estén blandita la cascarita los limpiamos para prepararlo con la pasta así nos tiene que quedar el chile ya que se puso a sudar para limpiarlos así no tiene que quedar bien blandita la cascara vamos a lavarlo quitamos toda su cascarita lo hacemos aquí lo limpiamos quitamos un poco las venas para que no se haga tan el chiloso y ahorita lo ponemos a cortar en tiritas para licuarlo con la filadelfia un poco de consomé pimienta y media crema y nos quedó listo ya está hirviendo nuestra agua le agregamos nuestra pasta con dos paquetes de espagueti vamos a esperar que se cueza va a tardar como unos 10 minutos para cocerse pero hay que moverlo para que no se nos pegue dejamos que se cueza ya que esté cocida la preparamos la escurrimos y la lavamos con agua fría y la preparamos quedó lista nuestra pasta la vamos a escurrir y le agregamos agua fría para detener la cocción y para prepararla ya ahorita es que se escurra bien la preparamos le agregamos agua fría para detener la cocción la dejamos escurriendo y ahorita la preparamos botaremos nuestro chile poblano en tira para licuar le agregamos le agregamos nuestra filadelfia una barrita de filadelfia de 180 gramos le agregamos nuestra media crema también le agregamos nuestra media crema esta media crema son 250 gramos o 250 mililitros pegamos dos cucharaditas de consomé en puergo un poco de pimienta y lo vamos a licuar le agregamos y lo vamos a licuar le agregamos poquita leche para licuarlo le agregamos le agregamos a nuestra cazuela una barrita de mantequilla esperamos que se derrita le agregamos la pasta pues ya se derritió nuestra mantequilla le agregamos nuestra pasta la movemos así con unos dos minutos que esté bien calientita y ya le agregamos lo que licuamos es el chile poblano la media crema la filadelfia el consomé y pimienta y un poquito de leche está bien caliente nuestra pasta le agregamos nuestro chile poblano y todo lo que licuamos lo dejamos así hasta que hierva y ya va a estar lista nuestra pasta y lo probamos de sal si está bien nos quedó perfecta nos quedó muy rica deliciosa vamos a esperar que hierva y ya la apagamos pues ya quedó lista nuestra pasta ahorita procedemos a degustar con barbacoa y frijolitos después de dos horas ya quedó lista nuestra barbacoa ahorita procederemos a servir ya quedó nuestra barbacoa montada barbacoa con nuestro espagueti verde nuestros frijoles puercos o la barbacoa así solita procedemos a degustar vamos a ver muy caliente delicioso muy bueno riquísimo muy rico pues nos quedó muy rico nuestra barbacoa oaxaqueña muchísimas gracias por suscribirse Dios me los bendiga cuídense mucho saluditos y que pasen un bonito día